Me pregunto por qué Pensás que yo te fallé Fui a buscar tu corazón Solo me traje esta canción Te volví a ver y se confirmó Te volví a ver y la ilusión de volver a ser Ya no pudo ser, la distancia nos mató Me pregunto por qué No hay más nada por hacer Fui a buscar la solución Solo me encontré esta canción It's been a long day and I'm coming home It's been a long way on a lonely road It's been a long day but I saw her face Now it's time to come back home Te volví a ver y se confirmó Te volví a ver y la ilusión de volver a ser Ya no pudo ser La distancia nos mató No wonder when I see her face again See her face No wonder when I see her face again See her face En tu mirada y el ayer Y el amor que supo ser Goodbye to the city once again And all the moments that we share It's been a long day and I'm coming home It's been a long way on a lonely road Te volví a ver y se confirmó Te volví a ver y se fue el amor It's been a long day and I'm coming home It's been a long way and a long road Te volví a ver